¡Hey! ¿Qué onda raza? ¿Cómo están? El día de hoy, como dice el título, vamos a alivianar a un estudiante pagándole el pasaje por todo el año escolar, raza. Así que disfruten mucho este video. Pues hace unos días me estaba acordando de cuando estaba en mi etapa de universidad. Me acuerdo muy bien que había a veces crisis familiares. Somos muchos en la familia, entonces a veces nos tocaba alguna crisis familiar. Y no traíamos ni para el pasaje, a veces teníamos que andar pidiendo ahí con los compas. O a veces te tenías que regresar caminando o elegir, me echo unos taquitos y me regreso caminando o así pasaba. También hay mucha raza que estudian y trabajan y hay veces que todo lo que se paga, o sea todo lo que ganan, se lo terminan gastando en pasajes. Vénganse raza, ánimo, vamos a ver a quién nos encontramos acá. Ok, raza, pues ya encontramos aquí a la persona indicada, al buen Alejandro, que eres estudiante de qué hermano? De la Universidad Politécnica. ¿De qué estás estudiando? Ingeniería en Tecnologías de Manufactura. Ok, pues vamos a recargarle su tarjeta para que ya no vuelva a batallar en este año por sus pasajes. Es donde recargas tú tu tarjeta con dinero para que pagues el pasaje, el camión, el Chamion, el Urban Pass, así es. Para los señores de la tercera edad o eres estudiante, te sale en promoción a mitad de precio. Raza, suponiendo que el ciclo escolar tiene 200 días, quedaría como en 870 pesos, pero pues lo vamos a dejar en mil para que ahí si se va con la novia o con algo, pues vámonos sobre. Es que le tiene que poner primero 200 pesos y luego le tiene que estar poniendo 200, 200, no se puede hacer la recarga así de mil. Ok, está bien. Ok, ya le están poniendo ahí 3 millones de pesos, es más, ya le compramos el camión. Listo, entonces ya quedó, ¿verdad? Sale muy amable, que tenga buen día, gracias. Bueno, raza, pues ya quedó listo, ya trae ahí su Urban Pass súper recargado a lo bestia. Bueno, hermano, esperemos que te sirva de algo y que le eches ganas a la uni, que le acabes. Y ahorita se agarra y dice, como loco en todos los cabros. ¡Sobre 2! ¡Vámonos a la ver! ¿Estás bien, hermano? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Nos vemos. Que la cuide bien, no la vaya a cambiar por una chévez. La verdad es que agradezco mucho este apoyo que ellos están brindando y la verdad les deseo mucho éxito en su canal. Espero sigan triunfando. Gracias, hermano. ¡Ánimo! Raza, si ya llegaron a esta parte del video, suscríbanse aquí en la panza del huevo cuadritos, porque ya estoy yendo al gym. O la del Johnson. No olviden suscribirse, raza, porque con eso nos ayudan mucho. Y darle like, 50 mil likes. 50 mil likes y me cuero. Raza, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales que están apareciendo aquí abajito. Si este video pasa de 50 mil likes, hacemos otro igual con más personas. Así es, raza. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales que están apareciendo aquí abajito. Y como ya saben, raza, ¿qué? ¿Qué? Pórtense bien y ¡pua! Somos los ADN. Somos los ADN. Somos los ADN. Somos los ADN.